¿Cómo se puede cantar en los años 70 con el grupo Víctor Jara, después el grupo Sanampay y ya como Eugenia León en 1982? Se estás cumpliendo 30 años de trayectoria. Yo creo que estoy en pleno crecimiento porque todas las cosas que me he propuesto son retos a mi trabajo musical, a mi aprendizaje, tener repertorios nuevos, cantar en otros idiomas, hacer espectáculos distintos a lo que siempre hago y eso es lo que me hace ser quien soy. Yo preparé un espectáculo llamado Voces de Mujeres, Voces del Pueblo, dando homenaje a lo que cantan íconos de nuestra cultura, como la misma Lora Beltrancha, Bela Vargas, Lola Flores, hasta Rocio Durca, Aldalida, Amalia Rodríguez, Césaria Ébora, Totólamo Pocina, en fin, fue una playa de grandes cantoras. Era difícil hablar de ellas biográficamente porque eso sería imposible en una hora 40 minutos, pero es lo que significa su canto, lo que nos unifica como pueblos, lo que ellas dijeron de todos nosotros a través de su voz. Nos importa que las mujeres, que otras mujeres que quizá y que seguramente no tienen los privilegios que tenemos nosotros, también los tengan, que no vivamos en este eterna recuento de la miseria eterna de muchos pueblos mexicanos, de muchos pueblos de nuestro país, de muchas mujeres que siguen viviendo en la marginalidad, en la violencia cotidiana, en donde siempre terminamos ganando menos que los hombres, en todos los ámbitos siempre hay una depreciación de lo que hacemos, entonces es muy importante la unidad de las mujeres, la solidaridad entre nosotras. O sea, vivir en el buen sentido, en pie de guerra, atentas, luchando por sus derechos. Todo el tiempo, sin parar y sin descanso. Hemos sido invitados por el Festival del Centro Histórico a presentar este mismo espectáculo en la Plaza de Santo Domingo, ahí en el Centro Histórico, va a ser temprano, a las 6 de la tarde, es gratuita la entrada, obviamente, porque es un lugar abierto, y bueno, vamos a incluir algunas otras canciones, porque tiene mucha variedad, tanto lingüística, de géneros, es una locura de la unión, de un reconocimiento de quiénes somos como pueblos. No es precisamente un espectáculo feminista, porque entonces tendría que haber hecho una selección de canciones que hablaran solo de la mujer. No, son canciones que ellas hicieron populares y que todos escuchamos y nos azotamos con ellas y fueron representativas de cada país. Hola, soy Eugenia León y los espero este domingo en la Hora Nacional.